hola y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy continuaremos con nuestra saga sobre buenos aires argentina así que prepárate ponte cómodo cómoda que ya comenzamos ubicado sobre la avenida cazares 3450 se encuentra uno de los jardines más hermosos de toda américa latina y por qué no decir del mundo donde para muchos es un lugar de ensueño un lugar mágico donde la paz y la armonía abundan si eres de argentina de seguro ya sabes de qué lugar estoy hablando pero para los que no conocen como era mi caso te tengo que decir que me refiero nada más y nada menos que al jardín japonés jugar dos muchas gracias hasta luego este pez me quiero tocar en la espalda alrededor de este jardín hay una historia muy interesante y que involucra a muchos emigrantes japoneses la idea surgió con el propósito de crear un lugar de encuentro entre la comunidad japonesa y los príncipes herederos al trono imperial quienes pronto irían a la argentina aquella visita pactada para mayo de 1967 era un acontecimiento único sin precedentes ya que por primera vez un miembro de la familia imperial visitaba el país la comunidad japonesa y sus descendientes abrazaron la noticia con orgullo y alegría y fue así que con esfuerzo y dedicación lograron en tan solo 50 días juntar fondos suficientes y crear una belleza única e inigualable que es hoy el jardín japonés estamos atravesando un puente que alrededor tiene un lago y hay una cantidad enorme de carpas que es un pez oriundo de japón muy místico y la verdad que el paseo está sumamente tranquilo relajante es un paseo inolvidable exclusivo así que les recomiendo que vengan a este parque está súper bueno el jardín cuenta con un imponente restaurante en el cual podrás disfrutar de luminosamente lo mejor del arte culinario japonés combinado con un pintoresco paisaje si quieres llevarte el recuerdo ideal ubicada a unos pocos metros de la entrada principal vas a encontrar la casa de los artesanos porque es allí donde tienen a la venta muchos productos típicos de japón y entre ellos artesanías basadas en diferentes técnicas japonesas como por ejemplo el origami si te gustan las plantas vas a encontrar un hermoso vivero con todo lo necesario para que puedas montar un jardín en tu propia casa además este vivero es el proveedor de todos los insumos y variedad de plantas que componen el hermoso paisaje del jardín japonés y donde para muchos es el lugar indicado para adquirir el mejor bonsai estas calles que estamos transitando ahora mismo corresponden al barrio de santana que es uno de los barrios más antiguos y tradicionales de la ciudad de buenos aires más que nada ando buscando una de sus atracciones principales que es el paseo de la historia que viene siendo un circuito callejero que rindo menores a personajes de historietas argentinas este paseo inicia en las calles de finza y chile con las estatuas de mafalda susanita y manolito que eran animados de la época que es la parte más popular del recorrido y es hacia donde nos dirigimos ahora ya estamos ubicados en la calle de finza y chile y si ven por aquí hay una grandísima feria y a mi derecha justo vamos a encontrar lo que estamos buscando que es la estatua de la espalda la verdad no pude hacerme la foto con la espalda porque había muchísimas pero solo el hecho de caminar un poco en la calle de su hotel disfrutar de sus ferias y de su arquitectura para mí fue algo muy especial que siempre voy a recordar ubicada frente a la plaza de mayo en la intersección de la calle san martín y la avenida rigo davia la catedral metropolitana es el la principal sede de la iglesia católica de la argentina el edificio actual es la sexta construcción que se realizó en este lugar desde la segunda fundación de la ciudad de buenos aires la catedral funcionó también como un museo de honor al papa francisco ya que desde 1998 y hasta su conservación como sumo pontífice el 19 de marzo de 2013 fue arzobispo de buenos aires dentro de la catedral podemos disfrutar de una belleza arquitectónica inigualable además hay un detalle muy simbólico y es que la catedral exhibe la réplica del lienzo que para los católicos fue colocado sobre jesús luego de la crucificación y 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 como punto final del recorrido fuimos hacia puerto maderos que es uno de los lugares más renovados de buenos aires aquí tienen espacio elegantes rascacielos que albergan corporaciones multinacionales y departamentos de alto valor así como edificios de ladrillos de color rojo que contienen restaurantes de lujo y buenas cervecerías. Y créeme como te digo que son buenas las cervezas porque tuve el placer de compartir con mis compañeros de trabajo algunas de las cervezas artesanales que aquí vendían y la verdad que es muy buena. Y aprovecho este pequeño espacio del vídeo para mandarle un saludo muy especial a mis compañeros de trabajo por el aguante que me tuvieron y por la buena vibra durante mis cancias de Buenos Aires. El Puente de la Mujer, uno de los íconos del barrio de Puerto Madero. Representa la imagen de una pareja que baila el tango. El mástil blanco simboliza al hombre y la silueta curva del puente a la mujer. Es además una imponente obra de ingeniería gracias a que dispone de uno de los mecanismos de giros más grandes del mundo. Este puente peatonal giratorio se abre para dar paso a las embarcaciones a vela que navegan por los diques de Puerto Madero. En Puerto Madero como en todo Buenos Aires hay una increíble vida en el torno. La verdad que Buenos Aires es una ciudad de hermosas, tanto de día como de noche. Con sus bares, restaurantes, parques y otros lugares increíbles para visitar y disfrutar. Así que solo tenía tres palabras para despedirnos.